Bueno, lo de siempre llega la época de relax, entonces novelas o algo liviano. Bueno, tenemos varias vedettes, tenemos la última novela de Rolón, tenemos la continuación de Kastenbach de Hacke al psicoanalista y este año hemos tenido un gran auge de libros sobre feminismo. No solo se vio en la política o en las calles, sino se vio reflejado en los libros. Así que la verdad que creció un sector que creció mucho y las chicas y los hombres, no solo chicas, lo he notado mucho, gente joven y no tan joven, pero que ha crecido mucho. Si hablamos de los chicos, porque están chicos también, tanto tiempo de esparcimiento, qué bueno poder sentarse a leer un libro. Sí, por supuesto. Bueno, los chicos sí, si bien ellos se captan mucho por el lado digital, pero hay muchos seguidores de sagas, libros, álbumes. Los chicos, hay cierto tipo de público que le gusta mucho el papel y valora ciertas temáticas, entonces los siguen y la verdad que sí, incluso, bueno, ahí tenemos los clásicos youtubers que incluso editan sus libros, o sea que ellos dominan el ámbito, digamos, digital, pero no descuidan el lado del papel y cada uno tiene su respectivo o respectivos libros. Bien, bueno, si tenés que aconsejar, ¿qué aconsejarías este verano para poder leer? No, yo siempre hago hincapié en los deseos del lector. En novelas, bueno, como dije recién, puede ser el lecaste más un policial, pero hay mucha variedad. Yo siempre, el que me escucha de la hora siempre repite algo parecido, pero como nunca hay mucha variedad, un buen surtido, y a mí me interesa más la temática que le agrada a cada uno, porque a veces la gente deja llevar por una recomendación sin tener en cuenta. Ha decaído un poco, quizás, las cuestiones políticas, de alguna manera, no están teniendo tanta repercusión, porque también han saturado un poco. Entonces, yo creo que la gente se ha vuelto sensata, valora más. He visto un crecimiento, inclusive, de lectura, digamos, que antes se asociaba de buen nivel o lectura a lo que antes se llamaba, no sé, leían Borges, Sábato, que quizás había desaparecido porque requiere una cierta preparación. Hoy por hoy mucha gente se está adentrando en eso y es bueno, la verdad que sí. ¿Y no pasan de moda los libros de astrología? Bueno, no, es un clásico. Un clásico de verano es. Los horóscopos son infaltables, tanto Ludovica, Orangel o Jimena La Torre son una fija de todos los veranos.